La veneración de la madre tierra, Pachamama, y de la madre agua, Mamacocha, determina la actitud y el estilo de vida de los indios. El lago Titicaca es Mamacocha, la madre que otorga vida. Para los indios, el lago y la naturaleza circundante están repletos de signos y significados. Por ejemplo, el agua tranquila del lago anuncia aire frío. Una puesta de sol blanca significa que el día siguiente será soleado. También relacionan a los colores con la naturaleza. Para ellos, el verde es el color de la tierra fértil y transmite bienestar y alegría. El rojo es el color de la sangre, de la vida. El marrón claro y el amarillo entristecen. Representan la tierra seca. Para los indios, sobre la naturaleza actúan cuatro elementos. La tierra, el agua, el viento y el fuego. Estas fuerzas son de origen divino. Su interrelación armónica hace posible la vida. Una enorme huaca, donde aparecen los tres mundos especialmente bien representados, es Machu Pichu. Huayna Pichu, la montaña situada enfrente del Machu Pichu, tiene apariencia de puma. Este animal representa a Kai Pachá, el mundo en el que vivimos, el presente. A su izquierda se puede reconocer la silueta de un cóndor sentado. Simboliza el mundo superior, o bien el futuro. La ciudad inferior de Machu Pichu aparece en forma de lagarto. Este ser representa el inframundo y también el pasado. Todos los diferentes conceptos de espacio-tiempo están representados aquí. Machu Pichu es el lugar de la eternidad. Y todavía una cosa más se encuentra oculta aquí. Todo el complejo tiene forma de un cóndor gigante que al girarse parece irse volando. Machu Pichu en quechua significa pájaro viejo. Los indios creen que el cóndor se lleva el alma de los muertos al cielo.